Me mandaba un enlace a una de las intervenciones de Pedro Sánchez en aquellos tiempos pandémicos, cuando comparecía periódicamente en televisión para darnos el parte, como si viviéramos en un régimen totalitario, y él ya ahí avanzaba cuál iba a ser la política económica de los siguientes años. Lo que pasa es que, como la mayoría estábamos noqueados o estaban noqueados y solo pensaban en el virus, en el virus no se dieron cuenta. Pero solo hace falta seguir esa hoja de ruta de Sánchez. Decía Sánchez, hay una cosa importante que me gustaría trasladar, sobre todo a mi generación, decía él. Aquellos que tenemos 40 o 50 años, incluso los que tienen 30. Mirad, es evidente que esta crisis económica, que lógicamente estamos sufriendo ya como consecuencia de la pandemia, lo cual era falso que fuera como consecuencia de la pandemia, es evidente que para poder garantizar y sostener las rentas que vamos a tener que garantizar durante este periodo, que esperemos sea lo más breve posible para que la economía rebote y volvamos a crecer y a crear empleo, es evidente que la economía española se va a tener que endeudar. Es evidente, por tanto, que vamos a detraer recursos económicos a las generaciones futuras, a los jóvenes, a los niños que ahora mismo estarán dibujando en sus casas y aguantando este confinamiento sin entender muy bien por qué, a las generaciones que todavía están por nacer. Esas generaciones van a entender que nosotros hagamos ese sacrificio de trayendo recursos que ellos necesitarán en un futuro si también volcamos recursos económicos para esa lucha que es la lucha contra el cambio climático. O sea, ese es el argumento. Eso es la Europa Next Gen. Nos vamos a gastar el dinero de niños que todavía no han nacido, dentro de su mente seguramente piense mejor si no nacen, ¿no? Pero bueno, vamos a gastarnos el dinero de niños que no han nacido y a cambio ese dinero lo vamos a emplear en luchar contra el cambio climático para que ellos puedan vivir en un planeta mucho más sostenible. Como dice nuestro amigo Julio César, el palomo, dice para que se diga que este capataz va improvisando sobre la marcha. No es ineptitud. Está siguiendo un plan muy establecido. Y da igual que sea la pandemia, da igual que sea Ucrania, da igual que sea Israel, da igual que sea, no sé, Dios no lo quiera, un terremoto o un tsunami que se produzca en los próximos años. La hoja de ruta es esta. Y lo único que tienes que hacer es ir variando un poco el enfoque. Pero la hoja de ruta es esta. Esta va a ser la política económica, pero no solo española, también del resto de Europa. Mitigar el cambio climático. Gastarnos el dinero que no tenemos. Ese es el next gen. Eso es la Europa de la nueva generación, ¿no? Lamentablemente.